hola qué tal bienvenidos a una clase más de español welcome to a Spanish class my name is Gaby mi nombre es Gaby el día de hoy veremos días de la semana en español días de la semana days of the week comencemos lunes lunes Monday martes martes Tuesday miércoles miércoles Wednesday jueves jueves Thursday viernes viernes Friday sábado sábado sarde domingo domingo Sunday bien tenemos unas preguntas que comúnmente utilizamos para emplear días de la semana como son qué día es hoy qué día es hoy hoy es lunes what they see today today is Monday qué día es hoy hoy es lunes qué día es mañana qué día es mañana mañana es martes mañana es martes what day is tomorrow tomorrow is Tuesday qué día fue ayer qué día fue ayer ayer fue domingo ayer fue domingo what day was it yesterday 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 was Sunday cuál es tu día favorito cuál es tu día favorito favorito mi día favorito es sábado mi día favorito es sábado mi día favorito es sábado what is your favorite day my favorite day is sábado ¿Por qué? ¿Por qué voy a nadar? ¿Por qué? Because I go swimming Bien, tenemos un juego Hay que adivinar qué día es Today we have a game You have to guess what is the correct day ¿Ready? ¡Empezamos! Si hoy es lunes Mañana es Si hoy es lunes Mañana es Martes Bien contestado Martes Si ayer fue jueves Hoy es Si ayer fue jueves Hoy es Viernes Muy bien contestado Si mañana es sábado Si mañana es sábado Hoy es Si mañana es sábado Hoy es Viernes Bien contestado Bien contestado Días que tienen seis letras en español Días que tienen seis letras en español Jueves Jueves Días que tienen seis letras en español Día en español Día en español que tiene cinco letras Día en español que tiene cinco letras Lunes, Monday Bien, right Día que tiene nueve letras Día en español que tiene nueve letras Miércoles, Wednesday Bien, correct Finalizamos nuestra sesión por el día de hoy Gracias Don't forget to subscribe to my channel Gracias, hasta luego